Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, señores, ya, ¿qué creen que hoy es Día Mundial de la Televisión? Les cuento que la televisión está... Damos un abrazo muy afectuoso por este cumpleaños, todo lo que ha hecho Sebastián Zulita en la televisión, que inició desde muy chiquito, pero sí hay que decirlo, traer esos apellidos tan fuertes en la televisión. Todo el fenómeno, Rosalía, y qué padre que haya tanto... Y todo, oye, pero fíjate lo que les va bien a los del urbano, todos dieron así su... Todo el tiempo en aviones. Oigan, nos vamos a la web. Buen gusto a los dos. Me encantó, sí. Y la guapa... Seguramente será un bonito tema. Y bueno, vámonos con la integrante de dos. Horas, bien, mamá, salve a ti. Y más cuando es el primero y no hay dos atrás de ti, mamá. Bonitos del mundo, definitivamente. Y otro que también está de presumido en sus redes es el guapo de Aarón Díaz, chicas. Mira, por favor. Es el gran cierre de temporada de Mi Querida Herencia. ¿Qué pasará entre Carlos y Díaz? Es la verdad. Yo nunca, nunca íbamos a decir el primero. Otra forma, ya. No, hay veces que para aguantar. Me peleo, pero en el coche, ya sabes, ya si se baja. No, 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 con toda paz. Me han dado fotos íntimas por Watts. Ah, bien, muy inteligente. ¿Será que tienes un problema auditivo? Sí, podría ser. Pues con alcohol Stanley me asesoró mucho para ese tipo de cosas. Nunca he pensado dejar las redes sociales. Este, no, y ves mucho pía, leyanira. A todo el elenco. La verdad es que los queremos mucho, pero nos entretuvimos como locos. Pero es una prueba de que el labrador es un perro muy inteligente. Sin duda. Y bueno, pues, ¿qué creen? ¿Qué? Que ya hay. Oye, pero de verdad queremos agradecerles, como siempre, todos los días, el valor de su compañía. Las estrellas se quedan con el Víctor en 100 mexicanos.